Ocho militares que participaron en una fallida operación de rescate que terminó con la muerte del secuestrado serán investigados por la Procuraduría por no haber auxiliado al civil herido, al que confundieron con un guerrillero. Carolina Marín. María Cristina, aunque lo que usted dice es la base de la investigación disciplinaria, el documento de la Procuraduría señala además que los militares de manera consciente dispararon contra Mauricio Vives sabiendo que era un secuestrado. Hace dos años, cuando Mauricio Vives llevaba 18 meses secuestrado, llegó el ejército hasta el campamento donde el ELN lo mantenía en cautiverio. Ese día el secuestrado se encontraba en una hamaca desde donde vio a los militares. Según la investigación, él corrió hasta donde estaban los soldados porque creyó que lo iban a rescatar, pero encontró la muerte. La Procuraduría revivió los últimos minutos de vida de Vives con testimonios de desmovilizados que sobrevivieron al operativo militar y de los mismos soldados que participaron en él. Una guerrillera que vio llegar a los militares le contó a la Procuraduría cuando Vives salió en busca de ellos esperando que lo rescataran. Mauricio salió corriendo hacia donde estaba el ejército y el ejército se afanó mucho, como que le cascaron también porque él corrió hacia abajo y pegó un grito. Según la testigo, al no encontrar el abrigo de los militares, Vives decidió regresar hacia donde estaban los guerrilleros en busca de seguridad, pero como ellos estaban huyendo decidieron dispararle. Ahí me cayó cerquita. Él le dijo a Junior que no lo fuera a matar, pero el ejército formó una gritería. Decían que le diera rápido. Mauricio Vives quedó herido. Los guerrilleros lo dejaron tirado y pidiendo auxilio mientras corrían hacia la parte alta de la montaña. Dejaron de disparar para poder escapar. Al llegar a una planada se escucharon cuatro tiros más abajo en el campamento donde estábamos nosotros. Los tiros eran del ejército porque nosotros no habíamos seguido disparando. La Procuraduría determinó que Vives recibió seis disparos en diferentes sentidos, uno de ellos en la cabeza, pero que su muerte se debió a las heridas que ellos le provocaron y que no fueron atendidas oportunamente por los soldados. Los investigados reseñados de manera consciente y voluntaria quisieron atentar contra la vida de Mauricio Vives, civil que en aquel momento estaba secuestrado y había sido herido por parte de los guerrilleros del ELN. Por esa razón la Procuraduría elevó pliego de cargos contra ocho militares, entre ellos el capitán Mauricio García, comandante de la fatídica operación.